Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. La madre de Luffy es un personaje muy misterioso y hasta ahora solo hemos tenido una página que muestra su apariencia. No tenemos información sobre ella, ni siquiera sobre su nombre. A pesar de no haber sido mencionada ni una sola vez dentro de la historia, puede tener un papel muy importante en esta saga final de One Piece, e incluso puede estar relacionada con el sueño de Luffy. En el video de hoy vamos a hablar de la madre de Luffy, de lo que sabemos de ella hasta el momento, y de la posibilidad de que este personaje siga apareciendo en esta saga final de One Piece. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, en una historia adicional que aparece en el capítulo 1057 de One Piece, puede haber mostrado a la madre de Luffy por primera vez, ya que hay una mujer misteriosa que sostiene un bebé que es muy similar a Luffy en un panel. La mujer aparece en el flashback de Shanks, cantándole una canción de Kuna a su hijo, lo que lleva a Shanks a cantar su propia canción a su hija Uta, cuando aún era una bebé, lo que puede ser indicación de que Oda introducirá oficialmente a la madre de Luffy en el trabajo. Hay muchas maneras de introducirla. Una de las posibilidades de que la madre de Monkey de Luffy aparezca en el futuro en la obra de One Piece, gira en torno a la idea de que puede jugar un papel crucial en la historia, revelando su pasado, sus habilidades y su conexión con el mundo de los piratas. Según esta teoría, la madre de Luffy podría ser un personaje poderoso y misterioso, quizás una pirata legendaria o alguien con una historia fascinante ligado a los secretos del mundo de One Piece. Su ausencia hasta ahora podría ser la estrategia de Oda para crear un elemento de misterio y suspenso en torno al personaje. Se cree que la madre de Luffy puede estar directamente relacionada con la familia Monkey D, que tienen anteriores importaciones e influencias en el mundo de One Piece. Una familia legendaria que encierra un gran misterio podría tener una conexión con los marinos, los revolucionarios o incluso con los nobles mundiales, lo que la convierte en una figura de prominencia y poder. Su identidad y su pasado pueden estar envueltos en profundos secretos y misterios, revelándonos gradualmente a lo largo de la historia. En cuanto a la apariencia de la madre de Luffy, de la que tenemos información hasta el momento, se la retrata como una mujer tranquila, a la que le encanta cantar y tiene un gran carisma. Los rasgos de su rostro están ocultos, pero es probable que su rostro pueda parecerse a la de su hijo Luffy. Su personalidad podría retratarse como intrépida, valiente y llena de determinación. Rasgos que le habría pasado a Luffy, siendo una persona muy segura de sí misma y con una increíble capacidad para cautivar a todos los que le rodean con su amabilidad. Su aparición en la historia podría llegar en un momento crucial, cuando Luffy y su tripulación enfrenten un desafío extraordinario. La madre de Luffy podría intervenir para ayudarlos o incluso ser un obstáculo momentáneo, revelando su verdadera identidad a Luffy y sus compañeros. Este emocionante giro agregaría un nuevo elemento a la narrativa, además de proporcionar un contexto más profundo para el viaje de Luffy y su búsqueda del One Piece, haciendo que este evento sea impactante para el protagonista. La posibilidad de que la madre de Luffy aparezca en One Piece en el futuro es un tema de especulación entre los fans. Si aparece su historia, habilidades y conexión con el mundo de los piratas, podrían agregar una dimensión fascinante a la historia y el desarrollo de Luffy. Otra teoría intrigante sobre la posibilidad de que la madre de Luffy tenga sentido, es que está relacionada con el misterioso sueño de Luffy. Un sueño que muchos piratas e incluso los aliados de Luffy se han reído porque pensaban que sería prácticamente imposible de conseguir este objetivo. Se especula que este sueño suyo puede incluso estar involucrado con el apellido D. Se sabe que quienes llevan la D en su nombre tienen un destino especial y juegan papeles cruciales en la historia. La madre de Luffy podría ser una de las pocas personas que conocen el verdadero significado detrás de esta D, y su sueño podría estar directamente relacionado con este conocimiento. Se cree que la madre de Luffy fue una figura importante en la búsqueda del One Piece y en el descubrimiento de la verdad detrás de la D. Es posible que se haya sacrificado o desaparecido misteriosamente para proteger este conocimiento, dejando a Luffy con la misión de completar lo que ella comenzó. El sueño de Luffy de convertirse en el rey de los piratas y encontrar el One Piece podría ser una herencia dejada por su madre, o incluso una forma de que Luffy la encuentre de alguna manera. Ella pudo haber sido una gran pirata o alguien que creyó en el poder y el significado de la D, y le transmitió ese sueño a Luffy antes de irse. Su ausencia de la vida de Luffy podría ser una forma de protegerlo y mantenerlo a salvo, mientras sigue su camino en busca de su destino. Monkey D, la madre de Luffy, está relacionada con su misterioso sueño y el significado de la D. Es fascinante y abre muchas posibilidades emocionantes para la historia. La verdadera identidad y el papel de la madre de Luffy solo se revelará con el tiempo, a medida que la historia de One Piece se desarrolle y revele sus secretos más profundos. Sabemos que aquellos que llevan la D en su nombre son considerados como demonios, sin embargo este nombre tiene otro significado que podría cambiar el mundo entero con el descubrimiento de su origen. Los portadores de la D del nombre a menudo son retratados como personas valientes y rebeldes, con un fuerte sentido de la justicia, están involucrados en importantes eventos históricos y tienen una influencia significativa en el curso de los acontecimientos. Se cree que la D es una inicial que representa una herencia ancestral, tal vez relacionada con un pasado glorioso o un poderoso linaje ancestral que pudo haber ocurrido durante el tiempo vacío. Hace más de 800 años, una era que Sekai Seifu se aseguró de mantener oculta, para que nadie supiera lo que sucedió, porque si alguien se entera, podría ser el final de Sekai Seifu e incluso de Im-sama, quien actualmente dirige esta organización en las sombras. La madre de Luffy puede estar conectada con la familia D de muchas maneras, una teoría sugiere que ella puede ser descendiente directa de ese linaje, lo que explicaría por qué Luffy heredó el nombre D, similar incluso a lo que le sucedió a los padres de Ace. Roger y Roach tenían el apellido D, permitiendo que Ace también llevara ese apellido considerado maldito por los nombres del mundo, y lo mismo pudo haberle pasado a Luffy. Esto podría significar que ella poseía información importante sobre la historia y los secretos del mundo, además de tener una conexión con los eventos fundamentales que dieron forma a la granera de los piratas. Otra teoría es que la madre de Luffy era una aliada activa de los revolucionarios, un grupo de resistencia que luchaba contra Sekai Seifu. Los revolucionarios tienen un interés especial en la familia D, y buscar la libertad y la justicia para los que comparten ese nombre. La madre de Luffy pudo haber jugado un papel importante en la lucha contra Sekai Seifu, y en la búsqueda de la verdad detrás de la D, trabajando junto a Dragon pero de una forma más discreta. Una de las pistas que sugieren que la madre de Luffy tiene una posible conexión con los revolucionarios, es la estrecha relación que tienen ella y Dragon. Dragon es una figura influyente y misteriosa, conocido por su lucha contra Sekai Seifu, y su búsqueda de un cambio radical en el mundo. El vínculo entre Dragon y la madre de Luffy puede indicar que ella también compartió la misma visión, y se unió a la causa de los revolucionarios. Otro punto a considerar es la importancia de la familia D en la lucha contra Sekai Seifu. Los miembros de la familia D a menudo son retratados como demonios, o incluso personas malvadas, debido a la mala reputación que los nobles mundiales le ha dado a esta familia. Creo que puede haber motivado aún más a la madre de Luffy a buscar la igualdad. Como podemos analizar con la información que tenemos hasta el momento, es difícil saber qué pretende hacer Oda con este misterioso personaje, que tiene una gran importancia para el trabajo de One Piece, a pesar de que no ha aparecido ni siquiera mencionado una vez. Por ser la madre de un personaje tan importante como Luffy, esto hace que la madre de Luffy se convierta en un personaje muy comentado por los fans, motivando aún más a Oda a darle mayor relevancia en el futuro, introduciendo a este personaje en un futuro con un papel muy importante dentro de la obra, convirtiéndose en algo que podría cambiar por completo la historia de One Piece, además de impactar a Luffy y su familia con su repentina aparición. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta la próxima!